Hola que tal amigos sean bienvenidos a este vídeo el día de hoy vamos a aprender a tocar todos los acordes con sus cambios y menores aquí les tengo un ejemplo el cual contiene todos los acordes más comunes con sus menores entonces les explicaré brevemente cómo ordené esta pequeña nota con todos los acordes en esta parte donde está la T quiere decir término de esta forma los ordené yo para que ustedes lo puedan entender mejor esta T es término donde está marcando ahorita ahí donde está la C es cambio y aquí donde está la C con la N es contra alto así le llamo yo al tercer cambio del término entonces los menores aquí está el primer menor M1 le vamos a llamar primer menor M2 segundo menor M3 tercer menor entonces si ustedes ven en forma vertical aquí hacia abajo tenemos do más para abajo tenemos re más para abajo tenemos mi más para abajo tenemos fa más para abajo tenemos a sol la y si si ustedes se dan cuenta tenemos hacia abajo do re mi fa sol la si y el lado horizontal tenemos la horizontal tenemos el acorde por ejemplo do tenemos con su cambio sol con su contra alto fa con su primer menor la con su segundo menor re y con su tercer menor mi este pueden ver que los menores están todos en minúscula y los mayores están en mayúscula entonces chicos daré una breve explicación cómo ejecutar este estos acordes bueno amigos antes de empezar vamos a les voy a explicar que el sip que ustedes ven ahí el si con una b si es si bemol es lo único que les quiero decir este yo sé que muchos de ustedes ya se pueden la mayoría de notas así que no habrá ningún problema y si no se las pueden déjenmelo saber en la caja de comentarios también me gustaría que ustedes me comenten de qué país me ven para mí sería un privilegio conocerlos a todos ustedes entonces este dejen en sus comentarios de dónde ustedes me ven de qué país y pues será un honor para mí puede saber un poco más de ustedes entonces vamos a empezar a este dando un ejemplo ustedes ven el la primera nota que se encuentra en el cuadro en la nota esa nota se las dejaré en la descripción del vídeo este entonces vamos a ver do mayor tenemos el término do el cambio va a ser sol y contra alto va a ser fa y sus menores el primer menor va a ser menor va a ser la menor segundo menor re menor tercer menor mi menor entonces vamos a explicar ustedes se van a aprender los acordes en la nota que les dejé está bastante sencillo de que ustedes se aprendan todos los acordes con sus cambios y sus menores por eso les dejé esa nota bastante clara este yo recuerdo que cuando yo empecé a tocar para aprender a sacar los menores tocaba de esta forma ahí estamos en sol estoy dando el ejemplo de sol ahí está la vuelta con sus dos menores con primer menor y segundo menor pero lo que yo les quiero explicar en este tutorial va más enfocado en el tercer menor cómo aplicar el tercer menor entonces vamos a ver un ejemplo en re mayor ustedes saben que re mayor el cambio va a ser la y el otro cambio va a ser sol que yo lo llamo contra alto vamos a ver este un tema de una de una alabanza de adoración que la cantan mucho en las iglesias que sería esta que dice vine a adorar a dios vine a adorar a dios vine a adorar su nombre vine a adorar a dios esta alabanza lleva re mayor re mayor vine a adorar si menor adiós la mayor sol mayor vine a aquí le podemos meter mi menor adiós vine a adorar vamos a si menor su nombre aquí lo hacemos mayor como un desentono caemos a sol vine a adorar a dios estamos en re aquí vamos a aplicar el tercer menor en el coro les daré una breve explicación antes de cantar el coro siempre que vamos a aplicar el tercer menor lo hace yo bueno yo así lo tocamos nosotros en el ministerio de la iglesia cuando estamos en la mayoría de la alabanza siempre cae al tercer cambio a contra alto después pasa al cambio entonces después cae al término y después empezamos a meter los menores básicamente hacemos esto pero en esta ocasión cuando estemos en el cambio ya no vamos a caer al término no vamos a caer al tercer menor entonces aquí vamos a ver el ejemplo que les voy a mostrar entonces el coro sería el vino a mi vida lógicamente nosotros vamos a metemos re aquí entonces nosotros lo hacemos así el vino a mi vida en un día muy especial cambió mi corazón me mostró camino mejor eso es lo que hacemos nosotros pero es lo que básicamente hacemos la mayoría de músicos pero en esta ocasión para meter el tercer menor sería el vino a mi vida aquí ya no caemos a re no que a fa sostenido menor no sé si lo pudieron captar voy nuevamente el vino a mi vida aquí ya no bajamos a re no que vamos a caer a a fa sostenido menor que sería el tercer menor para caer al primero segundo cambio y término pudieron ver bastante sencillo la verdad que se usa mucho en varias alabanzas básicamente cuando estamos en el contra alto pasamos al cambio ya no regresamos al término no que hacemos el tercer menor cuando vamos a hacer los otros dos menores por ejemplo si menor y mi menor que son los que nosotros metemos pero en esta ocasión llevaría este entonces es una manera bastante sencilla de tocar se oye se escucha bastante bien por ejemplo esta alabanza que dice han escuchado otra oración que dice él es mi paz ha quebrado todas mis cadenas él es mi paz él es mi paz entonces vamos al coro he hecho toda mi ansiedad sobre él aquí vamos a meter el tercer menor él cuidará de mí para empezar a meter primer menor él es mi paz él es mi paz en cambio anteriormente bueno es lo que sí ya yo antes así yo metía re que regresaba al término y no metía el tercer menor pero me gusta como se escucha he hecho toda mi ansiedad sobre él nosotros hacemos esto pero yo lo hago así he hecho toda mi ansiedad sobre él él cuidará de mí él es mi paz él es mi paz bueno amigos pudieron ver cómo se se escucha de bien ese acorde ese acorde siempre ya cuando nosotros vamos a meterlo menor ya no regresamos al término sino que de una vez metemos el tercer menor en vez del término básicamente cambiamos el término por el tercer menor en vez de meter re vamos a meter si lo hiciéramos en do yo toda mi ansiedad sobre él y ahí ya meteríamos mi menor es básicamente lo mismo haríamos contra alto cambio básicamente nosotros meteríamos el término pero lo vamos a a cambiar por el tercer menor para empezar a hacer los menores bueno chicos espero que que esto les sirva no dejen de practicar las notas que les dejé en el en el cuadro este practiquenlas y verán que les va a servir muchísimo cualquier duda comenten estaré haciendo tutoriales si ustedes no se saben todas las notas comenten estaré sacando próximamente aprender a sacar escalas para que puedan sacar introducciones así que no olviden dejar su like suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo bendiciones en el próximo vídeo nos vemos Gracias por ver el video.